Madridistas, mourinistas, debemos recordar varias cosas. Recordad que si no hay riesgo no hay gloria. Recordad que valor y querer facilitan el vencer. Recordad que Mourinho solo es un hombre, pero no un hombre solo. Recordad que aquel que mete la pata y reconoce su falta da prueba de su valor. Y por último sabed que nosotros, madridistas y mourinistas, los culés nos han rodeado de presas y de candados, pero olvidan que somos la llave.